Música Entendemos que la situación hoy en Siria no está desvinculada de lo que está ocurriendo en América Latina y en Venezuela en particular. Tomando en cuenta que quien está moviendo los hilos, quien está motorizando las acciones de desestabilización en Siria es el mismo factor que justamente también mueve los hilos de la derecha proimperialista en nuestro país y que propulsa la desestabilización en el conjunto de la región que indudablemente es el imperialismo norteamericano en articulación, en coordinación con la Unión Europea. En Siria se están ejerciendo acciones en Siria que muy recientemente también se fueron ejecutando en otros países de la región del norte de África y del Medio Oriente generando situaciones artificiales para poder hacer señalamientos de carácter internacional en contra del gobierno legítimamente constituido de Siria y a través de esas acciones poder ejercer lo que se viene adelantando en este momento que es la procura de una visión internacional y una concepción internacional sobre un Estado forajido. Esa intención que están adelantando con relativo éxito en el caso de Siria es un caso similar, una situación similar al que hemos venido señalando se quiere ejercer con respecto a Venezuela en el caso de Venezuela hoy día con menos éxito perdón, con menos éxito del que se está en este momento produciendo en el caso de Siria producto de que en la región cercana al Medio Oriente fundamentalmente en Europa se cuenta con importante apoyo con importante respaldo de instituciones internacionales y de gobiernos que impulsan, respaldan la política del imperialismo norteamericano y eso ha llevado entonces a que distintos gobiernos fundamentalmente de Europa hayan expulsado a los embajadores de Siria y por eso es que la dedicación especial que le damos a este caso y la denuncia y la alerta internacional tiene que ver justamente no solamente con el ser solidarios con un pueblo que está siendo sometido a una ofensiva internacional sino que además es un referente con respecto a lo que el imperialismo norteamericano quiere ejercer en contra de nuestro país en contra de nuestra patria en contra de nuestro pueblo en contra de nuestro país en contra de 우리가 lesindustri misma y la autoridad coalivocular y la gente no ha funcionado y la gente no ha funcionada en contra de nuestra garantcía y la gente no ha funcionado entre nosotros y la gente no ha funcionado en contra de nuestra especial probablemente ratoria Gracias.